Hola bienvenidos nuevamente a mi canal dulzuras de sabor. No había subido vídeo ya que me había enfermado pero aquí vuelvo nuevamente. Y en este día continuamos con el proceso para las pupusas y verán cómo se elaboran. Así que empezamos haciendo la masa. En un contenedor amplio ponemos la maseca. Yo estoy poniendo aproximadamente 6 tazas y poco a poco le voy agregando el agua taza por taza y amasamos hasta que la consistencia de la masa no esté dura ni muy aguada. Tiene que estar suave, si se les pasa el agua y la masa queda demasiado aguada, solo añadan un poco más de masa a la vez para que tengan esa consistencia que se necesita. Una vez ya la tengamos, la ponemos a un lado y empezamos preparando todas las mezclas para las pupusas. Lo principal que utilizaremos es queso duro centroamericano y queso mozzarella. Así que empezamos moliendo el queso duro en el procesador de alimentos para tenerlo listo para usarlo en todas las mezclas. En contenedores amplios hacemos las mezclas para poderlo amasarlo bien. Así que yo mostraré 4 diferentes sabores de pupusa. Así que empezamos haciendo el chicharrón. Aquí les dejaré el enlace para que vean cómo lo preparo yo. Le agregamos queso duro rallado y queso mozzarella. Lo amasamos muy bien hasta que todo esté bien integrado. Y le añadimos más queso si es necesario. Luego ya que estoy haciendo de diferentes sabores, aparto parte de chicharrón. Lo pongo aparte ya que esta parte solo es para pupusas de chicharrón. Luego con la otra parte de chicharrón que me ha sobrado, le agrego frijoles molidos. También aquí les dejo el enlace al video de cómo preparar los frijoles para las pupusas. Al añadir los frijoles no pongo mucho, solo un poco. Y si se les ha pasado un poco después de integrarlo, si es necesario le agregamos más queso o más chicharrón. Lo ponemos aparte y seguimos con las pupusas de queso. Para ello agregamos queso duro y queso mozzarella. Y un poquito de agua para poder amasar y ablande el queso. Y si es necesario le agregamos más agua para que quede suave, pero claro, no muy aguado el queso. Ahora para las pupusas de frijol con queso. Agregamos siempre queso duro y queso mozzarella. Y los frijoles, claro, siempre en un contenedor amplio. Y lo amasamos hasta que todo esté integrado. Y listo, ya tenemos todas nuestras mezclas preparadas. Ponemos la plancha que utilizaremos a calentar a fuego un poco arriba de fuego medio. Preparamos dos contenedores pequeños, uno con agua y el otro con aceite. Ya que la plancha haya calentado, utilizamos una servilleta con aceite y la pasamos sobre la plancha. Esto para que no se nos vayan a pegar las pupusas. Aquí solo les mostraré las pupusas revueltas, que son de chicharrón, queso y frijoles. Y de queso. Ya que cuando preparé todos los ingredientes que les mostré anteriormente, la cámara se me apagó y ya no pude seguir grabando. Así que luego agarramos una pequeña cantidad de masa. La extendemos como una tortilla y luego agregamos suficiente comida del sabor que estén haciendo. Luego vamos cerrando para que toda la comida quede sellada. Nos untamos de aceite la mano para poder manejar la pupusa. La palmeamos de esta manera por toda la pupusa, para que no quede tan gruesa. Y la ponemos en la plancha. La dejamos solo un minuto por el primer lado, solo para que no se pase de cocinada o se ponga dura. Y también para que no se pegue y se destruya la pupusa. También al otro lado un minuto y le damos vuelta. Esta vez si la dejamos lo que sea suficiente para que terminen de cocinar de ambos lados. Y si hacemos para algún evento y quieren tenerlas ya listas, pueden hacerlas horas antes y taparlas. Y llevarlas al horno solo a 200 grados Fahrenheit para mantenerlas calientitas. Espero esto les haya sido de gran ayuda y puedan intentar hacerlas. Y si las hacen, etiquétenme en sus fotos. Espero que les haya gustado este video y los demás videos de la preparación para pupusas. Y me regalen un gran like en todos los videos. Y si aún no se han suscrito, espero que puedan hacerlo para estar pendiente de mis siguientes videos. De recetas salvadoreñas y muchas más. Pueden comentar abajo si tienen alguna pregunta o comentario. Y aquí en la información les dejo más información también de los enlaces a mis redes sociales. Nos vemos el próximo video con un postre salvadoreño.